El distrito anunció medidas drásticas en el cambio del pico y placa en Bogotá, así que darán las zonas y los horarios que cobijaría la medida. El secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, aseguró que lo que se está buscando en la ciudad es reducir el área que está sometida al pico y placa buscando una zona de Bogotá donde los vehículos puedan transitar sin la restricción actual. Se va a implementar una zona en el noroccidente de Bogotá, calle 170 hacia el norte, autopista norte hacia el occidente y estamos pendientes de saber si podemos incluir algo de la zona nororiente de Bogotá. En algunas zonas de la ciudad, especialmente en el centro, los conductores que tengan pico y placa podrán transitar libremente si acceden a llevar a sus compañeros de trabajo o a otros ciudadanos en sus vehículos. Noticias Capital habló con los conductores de la ciudad y estas fueron sus opiniones al respecto. Se desatascan las vías de la ciudad y como son compañeros que trabajan en el mismo colegio y viven cerca de nuestra casa, pues nos sirve a todos. Es una gran alternativa, pero depende si también la persona que uno consiga le sirva para donde va uno. Otra de las propuestas del distrito también se basa en analizar la zona del norte de Bogotá en donde se pondrían parqueaderos para que los propietarios de vehículos particulares que ingresan a la ciudad desde la sabana puedan dejar sus carros y utilizar el transporte público. Una persona que llega al centro de Bogotá está pagando más o menos 12 mil pesos, entre 10 y 12 mil pesos el día. La idea es que sea una tarifa muy atractiva y que compense el costo de ese parqueadero, más el costo del pasaje, del bus que se va a implementar para esa zona. Eso sí me gustaría porque de todas maneras son carros que no pagan impuestos aquí en Bogotá y si usan las vías de Bogotá. Me parece bueno para descongestionar un poco la ciudad. Para los primeros días del próximo mes se tendrán listas las zonas de la ciudad en donde no regirá el pico y placa y en la primera quincena de julio empezarán las nuevas medidas en toda la ciudad.